Sus padres y sus padrinos lo llevaron a bautizar. El señor cura le dijo a la gran te ande a podar. Entre jardines y flores ese día voy a adornar. Hoy por ser sus quince años le venimos a cantar. Reinos a Tamaulipas en la plaza principal se miraban camionetas imponentes. Varios hombres en el suelo tirados a media calle, otros armados corriendo entre la gente. Se bajó Amador Granados, gran actor de talla internacional. La gente lo reconoce y decían es el famoso alacrán.